Música Bueno, voy entonces a esperar el panito, aquí nomás Vamos a ver esto acá Vamos a ver las copas Vamos a ver esto aquí El limoncito Para que vean los limones sabrosos Eso Entonces esperamos a que venga Ya dijo que estaba llegando Creo que llegó y lo voy a abrir Le voy a abrir la puerta Eso es ¿Qué va loco? Jaime ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Ya, listo ¿Dónde andamos? Un poco cansado Estaba haciendo una producción por aquí cerca de tu casa y dije voy a pasar visitando a Jaime Yo pensé que ya estabas con una pelada por aquí ¿No fue la misma? No, sí, uno siempre es con la misma ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Te veo que estás ahí alegre, ¿no? Sí, con una que otra copa Bueno, fue una alegre, hermano, perdido No, mi se fue de viaje Chuta, sí, loco El problema es que tengo que conseguir dinero para pagar esa planejada Ah, de verdad que tú tuviste un problema recién, ¿no? Me toqué salir del país para poder conseguir eso Oye, oye, oye Ahora que me dices eso ¿Has pensado hacer, yo que sé, tu vida, tu historia, yo que sé, contar a la gente, a tus fans? Sería algo bueno, ¿no? Sí, me lo han pedido, ¿verdad? Inclusive, Coavisan alguna vez, quiso hacer algo Y yo dije, no, no, yo quiero que nadie sepa mi vida mejor Nunca, nunca completaste nada No, si yo me muero, de pronto, dame a alguien a mi familia Pero yo no soy Coavisa, yo no soy ITC, yo no sé canales, yo no soy prensa Yo soy tu amigo Chuta, pero es que... Es bueno esa audiencia, ¿sabes? De vez en cuando, hablar con la gente Gritar al mundo, obviamente, lo que te pasa, pero sería algo bueno ¿Qué es? Anímate Es lo mejor que puede pasar No sé, tú, si puedes por ahí Contarme, ni decirme ¿Qué es lo que te pasa? De pronto, loco, así eso conmérmonos algo y yo de pronto Vamos a conversar Sí, a lo mejor sale algo y... Ya pues A lo mejor Anímate No te vas a arrepentir Oye, ¿y qué andas con eso? Anda gastivando, ¿ya? No, lo que pasa es que iba a ser un en vivo, loco Y estaba pronto Ese es el micrófono, ahí Sí, entonces Sí, es todo Solo falta tu vida, nada más Chuta Con eso estamos completos Y con una cámara La cámara nos buscamos por ahí, listo Será Eso es lo de menos Me puedes contar, yo puedo ser tu confidente Y si tú quieres, revelamos al mundo, a los fans Yo que sé, internacionalmente Pero iniciamos los dos conversantes Veamos, loco, siéntate para ver si acómodate aquí nomás Yo sé que sí, anímate Más bien voy a coger un poco de tu trago porque estaba medio... ¿Está que...? Está bueno, pues, loco Con eso se afloja la lengua O sea, me regalaran en... En Navidad me regalaran Genial Imagínate Y me traje desde allá No podía ni viajar Pero me traje Eso es buenazo Tú tienes una historia Muy buena Pero no te animas El problema es, loco, de que Todo el mundo se va a enterar de mis cosas Y no es como la gente cree Es que Mira, mira, justamente a eso voy A que la gente se dé cuenta de lo que tú eres, ¿no? Detrás de nosotros siempre existen Bastantes personas que piensan muchas cosas de nosotros ¿Por qué tú a mí me han dicho que soy un vago? Un delincente No sé, es cierto, Fosquite No, no, pero... Pero vamos a lo real, ¿no? Quedaste a venir temprano y ya va a la hora que llegues Y sabía que te cuente mi vida ¿Será que sí? Es que hay una cosa De las personas que menos te puedes esperar Puedes sacar lo mejor Eso es así Ya, loco La vida es un pañuelo Y a la vida hay que saberlas aprovechar, ¿no? Empecemos entonces Vamos a ver qué hacemos Perfecto Vamos a ver en qué... En qué me anima Soy todo oídos Salud ¿Será que sí? Hagámoslo Listo Comencemos Bueno A ver, te voy a preguntar algo más o menos ¿Cuándo fue que te empezó a gustar esto de la música? ¿Cuándo te cogieron de tenis? Vamos con... Lo importante aquí que se... Es empezar y terminar, hermano Es que de eso se trata Verá, yo cuando tenía seis años en la escuela Ya empecé a cantar En el coro de la escuela En la escuela de la República de Chile Y de ahí en ese tiempo no tenía apoyo de nadie Pero teníamos una versión de venta de discos de mi mamá toda la vida Estuve inmerso en la música y ahí empezamos El colegio igual No teníamos bandas de guerras ni nada de eso Ni grupos folclóricos porque era un colegio religioso No había chance Pero me gustaba cantar Y yo cantaba allá en los coros de la iglesia Todos los sábados nos llevaban a la iglesia ¿Eras un monaguillo? No, tampoco así No, pero me llamaban porque ahí hacía la primera voz de los coros Entonces yo cantaba Pero no había nada Cuando empiezo a cantar es cuando la productora que tenía Que es producción de zapata Ya tenía artistas y yo me involucraba con ellos Y ahí empezamos Ahí empecé Yo me lancé solito a un concurso en chispazos Y de ahí empecé Me compré mi entorno eterno Mi mamá no quería Mi mamá decía que no Que es vida de borrachos, de bohemios Y que no, que me retire Un día que llegué a 10 de la noche, imagínate Que me retire de eso Que me va a ser la mujeriego No tenía No estaba lejos de la realidad Pero Ahora le doy la razón No, y después mi mamá fue mi primera fan Y desde ahí empezó todo O sea, desde ahí mi mamá vino a vivir conmigo Yo velé por ella desde cuando tenía uso de razón Le apoyé, le ayudé He estado en todo lo bueno, lo malo Mis hermanos igual Pero yo era el que estaba siempre ahí Por ser el único soltero ¿Tú alguna vez sentiste una carga? Que de mi mamá Nunca No, 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 no Específicamente de tu mamá Ni nada Una carga de la música No Que era de que tu mamá sí Perdón, tu mamá no Tú sí No, no Era lo mío Lo que me gustaba hacer Yo empecé a estudiar odontología Ya pasé el primer año Y ahí dije No, pues ahí ya empecé a cantar Y yo ganaba más de lo que un mensual Imagínate un mensual de 15 mil sucres Yo ganaba 10 mil por presentación Y tenía viernes, sábado Entonces decía No, para qué Mejor me dedico a la música Y en verdad Claro que también la productora que tuve No es que le gustaba Me decía que sí Que me vas a grabar por mi mamá Que no le gusta como canto Y tal la vaina Hasta que grabamos un primer disco Mano, en el 88 En 87 grabamos Y en el 88 se hizo éxito Me dieron el primer disco de oro Por una canción que se llama Mi linda muchachita Y que me pusieron por esa canción El ídolo de las quinceañeras Armando Candela Heredia Me acuerdo Entonces ahí empezamos Y empezó lo mío Y soy el primero de la familia Que empezó a cantar Después Entró mi sobrina Tania La dimastía O sea, ella fue la segunda Con siete años Después entró mi hermana Ya después de como cinco años Después mi hermano Mi sobrino O sea, después fue todos Pero yo fue el que se inició El que me tocó golpear puertas El que le digan Sí, usted canta ahora No, no puede cantar Ya no hay tiempo Porque no era conocido Entonces En ese tiempo Le decían cantar a los conocidos Yo llegaba Estaba Cleo de Vallejo Segundo Rosero Anita Lucía Proaño Tengo anécdotas lindas De la doña Anita Lucía Proaño Que una vez No me quisieron dejar cantar Porque llegué tarde Y ella dijo No, si él no canta Yo no canto Imagínate Cómo no va a tener cariño Hacia esa señora Que en algún momento Dado que ya estaba En la cúspide del éxito Dijo No, si él no canta Yo no canto Y le obligó a que cante Y que me paguen Es correcto Cuando tú ya empezaste A sentir como esa fama Se puede decir Querido por el público Por las quinceañeras Por todas las cosas Sabes que uno Uno se embolata Uno se embolata Uno A ver De tener de la nada Ya De la nada Tienes éxito Tienes fama Tienes Por qué no decirlo Tienes mujeres Que te siguen Que te llaman Que te buscan Que te acosan Y uno Con diecisiete años Loco Dieciocho años No piensas en nada Más que disfrutar de la vida Y no, pues ya canto Ya voy por aquí Voy por allá En ese tiempo con guitarras Nos llevamos de serenata A un lado Imagínate Una vez Un mamá me contrata A las serenatas A la novia Y la novia le había dicho Si no me traes A Jaime Enrique Aymara No te perdono Y le perdonó Y sale todavía Para hablar conmigo Conmigo Y el pan no volado Pero bueno Le perdonó Oye, pero en realidad Uno ¿Cómo se siente? Yo por ejemplo Te digo en mi caso ya Yo cuando era niño Yo siempre escuchaba tus canciones Longos chiquitas No, niña Era un runa Fue un runa por ahí Que pedía la música De Jaime Enrique Aymara De hecho Siempre me gustaron Ya Pero yo Yo bueno Siempre decía ¿Qué tal se sentirá No llevarle a mi novia Y esté gritando por este man? Eso era Eso era Una vez hasta un tipo Me quiso pegar Es que es así Porque la mujer había estado O sea, yo le vi a una señora ahí Pues no, yo estaba cantando Y todo Cuando termino de cantar Se acerca por un lado Con una botella Ya, que le está Molestando a mi mujer Le digo Sí, yo, ¿qué le pasa? Y la mujer le cogió Y obvio a la policía Y todo O sea, son cosas que pasaban Una vez Mira lo que me pasó Llego a Guayabamba Me acuerdo Y yo voy a la puerta Y llegan unos dos muchachos Los típicos Que hacíamos nosotros Patas sucias Y todo Porque estaba la música Y esta historia Recién empieza